Yo quiero recordar que mientras Cataluña tenía abiertas embajadas por todo el mundo, aquí en Canarias estábamos haciendo la tarea y restringiendo el gasto. Y eso repercutió en la sanidad, en la educación, en la dependencia, porque teníamos 700 millones de euros. Ahora Cataluña debe 80.000 millones de euros, es decir, debe más de 12 veces, casi 14 veces más, la deuda que tiene Cataluña. Y resulta que a ellos sí les quieren compensar 1.500 millones de euros al año. Y nosotros no nos firmamos un convenio de carretera. O no nos dejan usar los 600 millones de euros de recaudación de los canarios, que es un dinero nuestro y que ellos lo quieren compensar para el déficit del Estado. Pues yo, como comprenderás, ante eso, de manera educada, ustedes saben que nosotros somos personas educadas, conscientes, leales. Lo hemos demostrado, lo demostramos cuando se intervino Cataluña, siempre que ha habido votaciones de altura, la coalición canaria-generalama ha estado, han estado donde tienen que estar, que es con la constitución, con la legalidad y con el Estado. Pero no podemos mirar para otro lado. Gracias. Gracias.